Delicatecen de Miguel Alfonseca Cuento seleccionado por el proyecto Unive Cuenta En la voz de Liana Consuegra Me gustó tanto ese letrero desde la primera vez que lo vi Recuerdo que era una niña con las censas por la cintura todavía Y cruzaba por el lugar cuando marchaba a la escuela Bordeando los bancos del parque ágilmente Feliz con el sol sobre los árboles y sobre la iglesia antigua, gris y pequeña Mientras sentía el viento pasar a mi lado, impúdico Metiéndose entre mis piernas y buscando mis pechos bajo la blusa blanca Qué sensación desconocida me producía el frescor del viento al meterse entre mis piernas Me entraban ganas de correr, de saltar alegremente hasta agotarme O una somnolencia dulce y sin resistirme me quedaba en un banco Recibiendo el sol de lleno, permitiendo que el viento me estrujara Por eso llegaba tarde en muchas ocasiones Y tenía que esperar la próxima clase Me sentaba bajo los olmos grandes y sombrados del patio Y veía a las parejas caminar Sentarse con libros y cuadernos abiertos y dedicarse al besuqueo Nada mejor en esa hora que contemplar a los muchachos Miraba sus entrepiernas sin poder evitarlo Experimentaba la misma embriagadora sensación del viento cuando me atrapaba en el parque La falda brown estaba recién planchada Y yo caminaba contenta con las medias nuevas, blancas y con bordes azules Apretándome las piernas Cuando llegué al parque, noté el movimiento de unos hombres Algunos trepados en escaleras y otros empujando a una caja voluminosa En un momento levantaron el letrero y lo fijaron en la fachada de una casa Con grandes vidrieras nuevas Me di cuenta de pronto de que en el lugar Se encontraban cerca de veinte personas Todas sonrientes Un hombre rubio y gordinflón se movía de un lado hacia otro Desapareciendo por una puerta Y volviendo a aparecer con platos y otros objetos en las manos Entregaba a toda una mujer desteñida de tetas caídas Esta sonreía pasándose dos o tres dedos por los cabellos Al tiempo que se adelantaban los presentes Y repartía la carga de sus manos Las letras rojas brillaban sobre un gris parpadeantes Bonitas, deslizándose hacia un lado Delicatecen Salía al hacer el hombre gordinflón y rubio Y llamó ridosamente a todos La avalancha se produjo de inmediato Los primeros en llegar, empujando y riendo Fueron los muchachos del parque Yo me acerqué cuidadosamente a las vidrieras Detrás de ellas atallan varias clases de quesos y carnes Delicadas Así como dulces desconocidos por nosotros Entre Delicatecen Ahora las letras rojas están un poco desteñidas Y el viejo, más gordo y cansado Se mueve como si tuviera que arrastrar todo el paquete Soy una clienta desde el principio Mejor dicho Fui una cliente, ya no voy al lugar Las cosas han cambiado Hay más tiendas con nombres en inglés He visto otros lugares como este Delicatecen significa delicadezas en alemán Según me explicara la misa y de francés Allá en la Haye Y yo He crecido bastante He cambiado mucho Mucho Hasta el punto de casi no reconocerme Según algunas viejas De mantillas negras Y rostros malignos De las que ya no quedan casi Afortunadamente Soy lo que debía ser Esa muchacha va a parar muy mal Y se marchaban a la iglesia del parque A desayunarse a Cristo No sé si tienen razón Pero no la acepto Sería una desgracia Si aceptara el triunfo de esa gente tan muerta La verdad Me costó mucho trabajo terminar la Haye No por el estudio, no Sino por las misis Que me odiaban Los muchachos venían a mí y yo reía Movía mis caderas Volvía la cabeza Mientras recorría sus cuerpos con la mirada Por encima del hombro Era buena la vida en la Haye El mejor tiempo ¿Por qué tenía que cambiar todo? ¿Por qué tenía que llegar a ser esto que soy? Papá se fue a Corea cuando la guerra Y no volvimos a saber de él El recuerdo que tengo de papá Es el baño en la mañana Y ya se echando para ver su cuerpo desnudo Bajo los cañitos de la ducha Los tirones de mamá Que me arrancaban los cabellos Y me hacía llorar Desde el accidente de la Semana Santa Del 55 No he vuelto a ser la misma Ni lo seré jamás Mi hermano enterró a mamá Mientras yo me retorcía de la cama de un hospital Cuando salí Todo había cambiado La ciudad Los días y la gente La gente había cambiado de una manera terrible Para esa época Empezaba a desarrollarme de una forma espléndida Mi carne llamaba la atención Dentro de los pantalones ceñidos Me dejaba caer el cabello de un lado de la cara Comprendí que estaba en desventaja No podía darme el lujo de elegir Como las otras Naturalmente Mis barrios Los hombres disimulaban Me saludaban en la calle Con cierta indiferencia Pero sé Que al desnudarme con la ventana abierta Muchos me observaban Escondidos en las casas vecinas Poco a poco Se rompieron algunas vallas Y ellos empezaron a venir Subrepticiamente En las noches Y ardían conmigo Aunque la mañana siguiente No me conocieran No los culpo Las muchachas me odiaban Sentían asco de mí Y ellos cuidaban las apariencias Porque tarde o temprano Se casarían con ellas Yo no era más que su entretenimiento Hasta mi hermano Fue incapaz de soportar Disimulaba Pero yo comprendía El tremendo esfuerzo realizado Para aceptar esa fea realidad Que era su hermana Finalmente se marchó Me voy a Nueva York Allí la vida es más easy, nena No te preocupes, Violeta Te mandaré una mensualidad Me sentí más cómoda Viviendo sola Paseaba con mis shorts Y mis sandalias Moviéndome a gusto Riendo y escandalizando Cuando terminé la high Busqué trabajo Y fue en vano Así que estoy en mi elemento Me levanto a la hora Que me da la gana Salgo a las calles Y paseo el parque Entro a las tiendas Desenfadadamente Voy al cine a menudo Y ciertos weekends Marcho hacia las playas Las noches son mi recompensa Es mi turno entonces Los que ahí vienen Enloquecen con mi cuerpo No quieren verme la cara Para no sentirse presas de mí Avergonzados de estar Con algo como yo Por eso apagan la luz Desde que llegan Y cierren la ventana Tratando de oscurecer La habitación Lo más que se pueda Después de esas noches Me levantaba Y luego de bañarme De empolvarme De meterme en mi ropa escasa Pero cómoda Iba al delicatessen Se apiñaban Los jóvenes allí A lo largo de las barras Y las mesas Yo entraba Como si lo hiciera El salón De una película Del oeste Pero delicatessen Dejó de ser Lo que yo tanto amaba Esa parte tan importante De mi mundo La mujer de las tetas caídas Era la roñosa Y vi como un día Se la llevaron En una caja negra Cortejada por las lágrimas Gracientas De Mr. Folstein Las cosas cambiaron Mr. Folstein Aspiraba en grande Redecoró el lugar Aumentó los precios Lo hizo chic Convirtiéndolo En una verdadera Delicadeza Ya no cabía yo allí Así que me quedaba En el parque Una tarde Bajó un muchacho De una guagua Y preguntó Por una dirección Que correspondía A cierta calle De nuestro barrio Con el pelo Reluciente Encima de sus ojos Limpios Sus labios finos Entreabiertos En una sonrisa Su cuerpo adolescente Vestido bien chévere Se acercó Y escuché su voz Suave Lenta Se mudó A una porquería De habitación Causaba lástima Contemplar Algo tan bello Encerrado en esa Posilga estrecha Y maloliente Estudiaba la universidad El primer año Y en los ratos libres Trabajaba en una tienda Yo me la acerqué Desde el principio Fui la primera En llegar hasta el solitario En un medio nuevo Y desconocido Demasiado grande Y monstruoso Para la vida Que había llevado Me encantó Su naturalidad Al tratarme Parecía no darse cuenta O no se daba cuenta De lo que yo era Ha sido el mejor De todos El único Que ha servido Realmente Nos metíamos En los cines Con nuestras bolsas De popcorn Y reíamos Me agarraba Las manos Urgaba Entre mis piernas Algunas noches De finales De semana Nos agitábamos Hasta el cansancio En el Coney Island Divirtiéndonos Delante de todos Delante de las muchachas Asombradas De este chico Tan bien parecido Que las abofeteaba En pleno rostro Al presentarse Conmigo en público Yo hacía Por él Que aparecía Ceñudo y hermoso Bajo la noche Iluminada Por el león No hacía más Porque me prohibió Recibir hombres Me quería Para él Solamente Aunque Sin otra entrada Más que la mensualdad De mi hermano Yo me sentía feliz Dichosa Dichosa esa oportunidad Que apareció En forma de hombre Viva y tan cerca Frank ni siquiera Apagaba la luz Dejaba que el bombillo Me mostrara Completamente desnuda Sin posibilidad De encubrirme Y me recorría Amorosamente Un día su cabeza En mi cuello Mis dedos Buscaba la lámpara Y la oscuridad Nos unía aún más Me besaba Me besaba Nunca esperé contar Con esa extraordinaria Concesión Que me hacía la vida Quizás Frank Con el tiempo Qué sorprendente Encontrarme a mí misma Pensando ciertas cosas Para Christmas Le regalé un reloj Con mi nombre en la pulsa Y nos amamos Como nunca A pesar De que en ciertos momentos Quedaba pensativo Y triste Mirando siempre Hacia arriba Hacia este cielo Tan caliente y azul Tranquilo por el fresco De la estación Caminábamos largo tiempo Contemplando Los escaparates De los comercios Donde la fantasía Levantaba montañas De nieve Y trineos Y la música Surgía infantil Y detrás O hacia los lados Envueltos en papeles Brillantes De colores Los regalos Llamaban a los transeuntes Yo me divertía en grande Pero Frank No estaba muy alegre Lo notaba Estaba cansado Llevaba una vida Agotadora Imposible para él Continuar por mucho tiempo Con las dos cosas El estudio Y el trabajo Su mirada Se perdía a veces A través de la ventana De mi alcoba Por donde el viento Entraba Secándonos El sudor Aplacándonos Aquellas tardes De domingos En las cuales La ciudad huía Hacia las playas Y los restaurantes Y podíamos Sentirnos tranquilos Dueños De nuestros actos Y adivinaba La imagen De su familia En sus ojos Negros Y grandes Esa gente Apenas si le enviaba Dinero Para pagar La matrícula Y últimamente Ni eso Dejaban a Frank A merced Del mismo El pobre Frank Con tantos deseos De ser profesional Esas tardes Mientras reposaba La cabeza Sobre su pecho Mirando su rostro Fuerte Acariciando despacio Los vellos A mi lado Mientras sentía El contacto Rizado De sus piernas Entre las que Hundía las mías Tomaba su muñeca Y la levantaba Allí estaba el reloj Anunciando la noche En la pulsera Refulgente Guiñaba las letras Violeta Frank fue Perdiéndose Poco a poco Comprendí Que yo no sería El destino de Frank Por lo visto No seré El destino De nadie No quiero juzgarlo No quiero ni pensar Que Va Le debo mucho A Frank Él me dio Lo que ninguno Me trató Como una mujer Hasta me obligó A aceptar La devolución Del reloj Y yo sentí Que algo Se caía Dentro de mí Vendí el reloj Prometiéndome No regalar Otra vez Nada a nadie A veces Lo veo De lejos Prefiero Que sea así Prefiero Mantenerlo Intacto En mi memoria Aunque he vuelto A los que Cochinamente Llegan por vergüenza Casi con repugnancia A desahogarse Entre mis piernas No altero Mis costumbres Y todas las tardes Paseo frente A la iglesia En medio De las miradas Y las frases Sucias De los vagos Del parque Me gusta Sobre todo Mirar hacia el letrero Y silabiarlo Para mí sola De Li Ca De Sen Las letras Sigue la gente De las miradas De las miradas Y yo sé todo Es la hija del dueño de la tienda con quien anda Con la que aparece en el Chevel Piensa que sería un buen matrimonio Claro, se casaría con el padre y la tienda Me da pena por él Yo estoy acostumbrada a recibir lo peor Pero él no se estima con lo que se hace Vende sombría, cochino Por eso es que me evita Me da la espalda, cambia de acera cuando me ve a aparecer en cualquier parte Como si yo no supiera de sus venidas al delicatessen con la muchachita esa Margot me lo dijo Y quiero comprobarlo con mis ojos Es verdad, ahí está el Chevel plumizo Y yo paseando como una tonta entre aquellos vagos por la iglesia Ahí está Con movimientos muy educados y sonrisas una detrás de otras Engatusan los padres con su palabreo Mientras aprieta una mano de la virgencita descolorida que la acompaña Ella pone ojos de buey He golpeado con odio las llantas del Chevel Y llevo hasta las vidieras del delicatessen Fran se apuestó lívido Disimula volviendo la cara Dinge que no me ha visto, pero sabe que estoy aquí Recojo mi pelo y lo ato detrás de la nuca Que vea bien lo que soy Cuando empujo la puerta de cristal Mi imagen se refleja momentáneamente en la superficie inmaculada Los muslos bronceados La cadera Los pechos pujantes a través de la flucita sin mangas Mi rostro La zanja violácea que empieza en un ojo y me hunde un lado de la cara Hasta llegar a un extremo de los labios Dejando fuera varios dientes Qué fresco en este aire acondicionado Voy a sentarme sobre las piernas de Frank Dejando fuera a través de la flucita sin mangas